Bueno, pues aquí estamos con el primer vídeo. Os he dicho que iba a hacer una serie de vídeos temáticos explicando cada uno de los temas que consideraba importantes. Y me gustaría empezar hablando de la situación actual a nivel técnica de MovieCube. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo? ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Y hacia dónde vamos? ¿O qué es lo que queremos conseguir? Y es un tema importante porque al final es verdad que todo este tiempo donde hemos estado dando muchas noticias entiendo que pueda generar incertidumbre y hay gente que empieza a extender rumores, como se ha extendido últimamente, de si MovieCube es un barco que va a la deriva y que realmente ya no hay nadie trabajando en MovieCube y se mantiene solo y simplemente nos estamos dedicando a recolectar ingresos como podemos sin que nadie haya detrás trabajando y ese tipo de cosas. Pues bueno, entiendo que a la gente le gusta lanzar rumores, pero bueno, la verdad es que entiendo por el tema de a lo mejor frustración, por la incertidumbre de noticias, pero bueno, no acabo de entender las ganas que tienen algunas personas de herir, porque al final este tipo de comentarios perjudican a todos. No nos perjudican a nosotros simplemente, sino que perjudican a todos, porque realmente es verdad que MovieCube es un barco, pero es un barco en el que todos remamos en la misma dirección. Pensando de una forma egoísta, a MovieCube le va bien cuando a los usuarios les va bien. Si vosotros estáis contentos, generáis más aplicaciones y generáis más ingresos, pues vais a seguir ligados a la plataforma. Entonces, esta gente que dice que no nos preocupamos por los usuarios, pues bueno, la verdad es que no entiendo por qué lo dicen, porque a nosotros lo que más nos interesa del mundo es que a vosotros os vaya bien. Entiendo también, es verdad, que haya gente que pueda pensar que no estamos haciendo, como no lanzamos muchas funcionalidades nuevas, pues bueno, uno puede pensar que no se está haciendo nada en MovieCube. Y tampoco es cierto eso, porque muchas veces se trabaja en cosas que no se ven. En el sentido, hemos dedicado muchísimos esfuerzos estos últimos años en hacer más robusta la plataforma. Antiguamente, antes de 2018, teníamos todo el software, unos servidores, una empresa aquí local, en España. Y bueno, ¿qué pasa? Que eran servidores previamente dimensionados para una capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos días que había más tráfico de lo normal, pues los servidores se caían. Y bueno, no sé si muchos recordaréis, pero antiguamente MovieCube caía casi todas las semanas, porque estábamos en aquellos servidores y teníamos muchos problemas. Hay gente que en aquella época todavía no hacía aplicaciones con MovieCube, no conoce aquella época, pero MovieCube tenía muchísimos problemas de servidor. Entonces, en 2018 y 2019 estuvimos casi año y medio más migrando todo nuestro software desde aquellos servidores a unos servidores actuales que utilizan tecnología Kubernetes. La tecnología Kubernetes es una tecnología de servidor elástica, que hace que cuando un servicio, que está en un servidor, cuando recibe mucha demanda, pues se va autoescalando, sin tenerlo que dimensionar previamente. Bueno, esto es un tema un poco técnico. Entiendo que el perfil de gente que normalmente sigue MovieCube o hace aplicaciones como MovieCube no es tan técnico, no tiene este conocimiento técnico de servidores, pero bueno, un poquito de explicación creo que había que dar. El tema es que cuesta mucho esa migración de unos servidores con tecnología vieja a los servidores actuales cuesta muchísimo porque hay que rehacer muchas partes del software porque antiguamente utilizaban unas versiones de PHP, que es el lenguaje que se utiliza en los servidores, muy antiguas, que cuando pasas a este tipo de servidores te obligan a actualizar las versiones de PHP. Y el actualizar las versiones de PHP implica muchísimos errores que aparecen automáticamente en el código por cosas que se hacen de forma distinta. Entonces hay que actualizar todo eso y nos costó año y medio. Y gracias a ese cambio, ahora MovieCube, aunque no lo creáis, es muchísimo más robusto que antes. Ahora MovieCube no cae todas las semanas. No quita que de vez en cuando, cada X meses, pueda un certificado haber expirado y que no haya saltado ninguna alarma o que, bueno, historias así que pueden suceder y al cabo de unas horas ya están solucionadas. Pero os puedo asegurar que antiguamente era una locura lo que caía. Entonces hemos dedicado muchos esfuerzos a mejorar esto. Lo que pasa es que, claro, eso no se ve como nuevas funcionalidades y por eso entiendo que la gente pueda pensar que no hay nadie detrás de MovieCube, ¿no? Aún así hemos lanzado cosas nuevas. Ahora mismo no tengo en la cabeza todo lo que se ha ido lanzando en cuanto a funcionalidades. Pero, bueno, por ejemplo, el año pasado y el anterior se lanzaron cosas como poder enlazar. Antiguamente MovieCube solo podías, cuando alguien tocaba un botón, solo podías hacer una acción. Hicimos una mejora muy importante que era que cuando tocan algo puedes utilizar la acción functions con lo que puedes enlazar varias funciones seguidas. Eso, quieras que no, aunque no lo creáis, también es un avance importante. Y luego se lanzó el año pasado también la función request en modo avanzado. Eso fue un salto súper importante, un poquito más complejo, es verdad, de utilizar. Pero esto os permitía ya integrar aplicaciones de MovieCube con APIs de terceros. Y en lugar de utilizar bases de datos tradicionales de MovieCube, que eran muy limitadas, ahora ya podéis utilizar información de otros servidores, de otras APIs, para hacer aplicaciones mucho más avanzadas, incluso con inteligencia artificial. Gracias a esta función request ya se puede utilizar, por ejemplo, chat GPT dentro de MovieCube para hacer un nuevo abanico de aplicaciones que antes no se podía hacer. Entonces, es verdad que teníamos que haber comunicado o hacer más tutoriales sobre este tipo de cosas, pero bueno, los haremos pronto, espero, y ya veréis, en realidad se han hecho cosas, avances muy importantes en MovieCube en este sentido. Pero bueno, independientemente de estos avances, sí que es verdad que con MovieCube es muy difícil avanzar en nuevas funcionalidades. ¿Por qué? Porque MovieCube es una plataforma que se empezaba a desarrollar en el año 2007. Entonces, se desarrolló teniendo en mente el tipo de aplicaciones que se hacían en aquella época, que no tienen nada que ver con lo que se hace ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que según íbamos avanzando los años, intentábamos siempre mantener compatibilidad con lo anterior, de forma que si alguien en el 2008 había empezado a hacer una aplicación, pues que si ahora va a MovieCube y la intenta abrir, que le siga funcionando la aplicación y la pueda seguir mejorando con todo lo que lanzamos después, pero que le funcione de partida. Esto es lo que se llama deuda tecnológica. Entonces, MovieCube ha ido arrastrando toda esa deuda tecnológica y ha llegado un momento que le ha llegado en un callejón sin salida. Cuesta mucho cuando integrar con funcionalidades actuales e intentar mantener toda esa compatibilidad antigua. Entonces, la única forma de convertir a MovieCube en una plataforma vanguardista que permite hacer el tipo de aplicaciones que hoy demanda el mercado sería empezar de cero, coger una página blanco y empezar a desarrollar de nuevo y no intentar tener esa retrocompatibilidad. Y bueno, en verdad eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que hemos estado trabajando estos últimos años. Empezamos en el año 2019 a desarrollar desde cero una nueva plataforma. No podíamos borrar todo lo que había hecho por los usuarios de MovieCube y empezar de cero lanzar algo nuevo y que no fuera compatible. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? Pues lanzar Koducer o que luego se botizó como Dojo. Entonces, al final es lo que estamos trabajando, dedicando muchos esfuerzos. Queremos hacer una plataforma vanguardista. Entonces, lo lanzamos como una marca independiente, siempre como una marca hermana, pero era una plataforma muchísimo más avanzada. Ya nació con el objetivo de ser una plataforma muchísimo más avanzada que nos permite hacer cosas, de verdad. Es que yo llevo tiempo diciéndolo que, por favor, probar Dojo, probar Dojo. Es verdad que es un poquito más técnica y requiere un poquito más de aprendizaje, pero os va a permitir hacer cosas muchísimo más avanzadas. ¿Cuál era el problema de Dojo? Yo creo que nos centramos tanto en la potencia de lo que se podía hacer que no le dimos mucha importancia a la facilidad de uso. Es verdad que una vez que aprendes a utilizarlo es fácil, pero no es tan fácil de utilizar como era MovieCube. Entonces, por un lado, tenemos MovieCube, que es una herramienta muy sencilla de utilizar para gente que empieza y ese es el objetivo. Ahí se queda. No es que no vamos a poder añadirle muchas funcionalidades y tampoco es que queramos que desaparezca, sino que MovieCube, lo que conocéis actualmente con MovieCube, la idea es que se quede como ese punto de entrada. Gente que no tiene experiencia en el desarrollo de aplicaciones y quiere hacer sus primeros pedidos, pues va a ser ese punto de entrada. Entonces, MovieCube, la idea es que se mantenga ahí. Todo el mundo ya tiene aplicaciones hechas. Esas aplicaciones que tienen sus limitaciones, que la tengan ahí y los puedan editar, puedan seguir mejorándolas y manteniéndolas. Pero luego la idea es que está la otra plataforma, Dojo, que queremos que se acabe unificando. Entonces, estamos trabajando, y es lo que estamos trabajando ahora mucho, y gran parte de eso es por lo que no podemos dedicar muchos recursos a grabar vídeos como este, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando en la parte de la dificultad de Dojo. Yo os decía, en Dojo nos hemos centrado en hacerlo potente, pero es verdad que la capa que hay por arriba, que sería el interfaz de uso, pues falta que sea más intuitivo. Entonces, lo que estamos trabajando actualmente es en intentar un interfaz como aquel que llamábamos el nuevo interfaz de MovieCube, hemos visto que trabaja bien sobre Dojo. Entonces, estamos adaptándolo para que, con la facilidad de uso del nuevo interfaz de MovieCube, se pueda tener todo el potencial que ofrece Dojo. Entonces, eso es lo que queremos lanzar en los próximos meses, y será una plataforma que os va a permitir hacer aplicaciones muchísimo más potentes, y no solo aplicaciones, también os va a permitir hacer páginas web, que es lo que permite Dojo. Entonces, todo eso, la idea es que se pueda hacer con MovieCube. Y bueno, durante todo este tiempo, lo que os decía hace un momento, os he ido diciendo, os he ido animando, probar Dojo, probar Dojo. Y entonces, eso es un poco lo que se busca. Ya no solo el tener una plataforma mucho más potente, sino también, en lo que hemos estado trabajando, es en aplicar todas estas fuentes de problemas que hemos tenido en MovieCube, intentar que no existan en Dojo, para que al final MovieCube, dentro de unos meses, pueda ser la plataforma ideal para desarrollar aplicaciones sin programar. Por ejemplo, problemas que ha arrasado siempre MovieCube. Por la forma en la que se hacía o la filosofía de MovieCube, es que todas las aplicaciones de MovieCube tienen el mismo código fuente. En verdad, son todas exactamente iguales. Donde se mete un archivo que en tiempo real se interpreta, y es lo que dice el tipo de pantallas que tienen que haber, y todo eso. O sea, se mete el código fuente, que siempre es el mismo, el archivo de definición y los recursos, y la aplicación se interpreta en tiempo real. ¿Cuál es el problema de esto? Que hay que meter todos los SDKs de publicidad. Esto ha generado muchos problemas con Google, porque si algún proveedor de publicidad, como Startup, se saltaba alguna norma de privacidad, pues entonces afectaba a todas las aplicaciones de MovieCube. ¿Solucionado con Dojo? En Dojo, Dojo es un generador de código fuente. Normalmente, si metéis publicidad en la aplicación, se mete el SDK de publicidad. Si no lo metéis, no se mete el de la... O sea, al final solo se pone lo que vayáis a utilizar. Entonces, el código fuente está mucho más optimizado, y os va a evitar muchísimos problemas, como este de temas de privacidad, políticas de Google, y todo este tipo de cosas. ¿Otros problemas que hay en MovieCube? MovieCube, por filosofía, como se hizo al principio, y ahora es muy difícil de cambiar, cuando una aplicación se enciende, la aplicación necesita conectar con el servidor de MovieCube que descarga la configuración de publicidad. Tiene la ventaja de que si queréis añadir o cambiar un código de publicidad, lo podéis cambiar en MovieCube y automáticamente las aplicaciones se cambian. Pero el tema es que si falla ese servidor, que es lo que pasó en octubre, pues bueno, las aplicaciones dejan de mostrar publicidad. Solucionado con Dojo. En Dojo, tú creas la aplicación, va a meter los códigos con pilas y ya todo se pone dentro de la aplicación. No tiene que consultarse ningún servidor. O sea, las aplicaciones de Dojo no dependen de ningún servidor. Con lo que se va a evitar que problemas de estos puedan afectar a vuestros ingresos. Otro problema, problemas de rentabilidad. El modelo de MovieCube, hace muchos años, con los cambios que hubo en Admo y ese tipo de cosas, tuvimos que cambiarlo a un modelo que ya conocéis de los MAU. Que bueno, para muchos usuarios ha valido la pena porque publicaban aplicaciones en países donde era rentable y en otros países necesitabas muchos más usuarios para poder rentabilizar. Entonces era muy difícil buscar el compromiso para que a todo el mundo les resultase rentable. Entonces, como lo de los MAU era un problema, en Dojo ya no existen los MAU. Entonces, al final, Dojo es una plataforma más editor pura y dura donde generáis vuestra aplicación y luego la aplicación ya es más vuestra y más independiente que no requiere del funcionamiento de servidores externos, no requiere del número de MAU y de ese tipo de cosas. Entonces, realmente, ¿es que no hemos escuchado vuestras peticiones ni nada porque no las hemos incorporado en MovieCube? No, para nada. Es que en MovieCube hay muchas cosas que no se podían incorporar por toda esa deuda tecnológica que arrastrábamos. Entonces, ¿qué hemos hecho desde el 2019? Empezamos desde cero con todo ese feedback que nos habíais ido dando y las cosas que funcionaban, las que no, todo eso, intentamos crear una nueva plataforma mucho más potente y sin todos esos problemas. Y os puedo asegurar que las aplicaciones creadas con Dojo no tienen ese tipo de fallos. Puede haber algún fallo puntual en el interfaz o alguna cosita que, bueno, es mucho más fácil de solucionar porque no requiere tanto trabajo por detrás cada vez que se quiere cambiar algo porque todo es más con tecnología actual básicamente y funciona mucho mejor y os va a permitir rentabilizar mucho mejor las aplicaciones. Entonces, la idea, lo que os comentaba, es acabar fusionando todo eso en una nueva plataforma o en un nuevo MovieCube que es lo que queremos conseguir dentro de unos meses. Dejando el MovieCube actual ahí pero simplemente como punto de entrada. pero la idea es que la nueva plataforma tenga toda la facilidad de uso de MovieCube y ya veréis como, bueno, espero que no nos retrasemos demasiado siempre es muy fácil equivocarse en plazos pero bueno, la idea, eso es lo que estamos trabajando y espero que os guste pronto. Y bueno, y además traerá sorpresas interesantes. Ahora, obviamente, estamos en la era de la inteligencia artificial y bueno, estamos incorporando muchos elementos de inteligencia artificial para que también nos ayuden muchísimo en el desarrollo de vuestras aplicaciones o páginas web. Así que bueno, ya creo que ya me estoy extendiendo mucho. Entiendo que más o menos, no sé si algo me estaré dejando pero quería dar un resumen de la situación actual para que entendáis de verdad que MovieCube no es una plataforma que esté abandonada. Estamos trabajando mucho, seguimos trabajando mucho en seguir avanzando y seguir mejorando. No todo el mundo puede decir lo mismo. No sé si lo he dicho ya. Desde que nacimos ha habido muchos app builders que lo han intentado pero bueno, los que lleváis tiempo en este sector sabéis la cantidad de app builders que han ido surgiendo y cuántos han desaparecido ya. Y aún así, MovieCube sigue existiendo y a unos precios que son de risa, la verdad. Muchos app builders os cobraban por la aplicación, por cada aplicación que hacíais, MovieCube siempre hemos tratado de buscar algunos modelos donde no tuvierais que pagar por cada aplicación que lanzabais. Con lo que siempre hemos tratado de ofrecer unos precios más que competitivos. Pues nada, lo dicho, yo creo que como resumen de la situación actual no me dejó mucho y a continuación lanzaré algún otro vídeo hablando los otros temas que os decía en el resumen. ¿Vale? Pues nada, ahora seguimos hablando. ¡Vale! ¡Vale!